Hola, con mis asos les voy a interpretar un tema balada romántica, bellísimo, precioso, todo lo que se le pueda decir, de los años 80, de los más bonitos que se hicieron en aquellos años de Black. Y este tema, con todo mi cariño, se lo voy a dedicar para mi amigo y buen entendedor de música y buen actor, Abel Palomares, para usted señor, dándole las gracias por todos sus consejos y su apoyo y todos sus comentarios, ¿vale? Con mucho cariño para usted. Aquí va, espero que le guste, ¿vale don Abel? Adiós. Y para todos los que me escuchen, siempre, por supuesto, que no se me olvide nunca. Muchísimas gracias por escucharme, ¿vale? Y adiós. Hasta un próximo tema. ¡Gracias! 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 Bueno, pues con toda mi ilusión y mi amor y mi sasso, muchísimas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado y aquí les espero en mi canal de YouTube, el canal de Emilio Mateu. Suscríbete, por favor, ayúdame a crecer en este mundo de YouTube. Vale, muchas gracias y hasta un próximo tema. Apóyame con tu like. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!